A esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Asdrúbal López. Él se encuentra desde la Asamblea Nacional y desde allí vamos a ver qué nos trae. Asdrúbal, estamos contigo. En vivo, adelante. José Luis Ramírez, ¿quién más me falta? No, José Luis, ¿ya lo nombré ella? ¿Ya lo nombré ella? Agradecemos su presencia aquí, hermano vicepresidente, para el área económica. Segunda vez que viene en las últimas dos semanas. Esperemos que siempre venga para acá a saludarnos y a informar al país. Está prevista, además debo decirle para los próximos días, que el equipo económico de la Asamblea Nacional, además, la Asamblea Nacional Constituyente y los equipos de la vicepresidencia del área económica, comiencen a venir los ministros a la Asamblea Nacional Constituyente para explicar en cada una de sus áreas los alcances del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad de nuestra economía. Yo, sin más preámbulo, quiero dejar en el uso de la palabra al hermano vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami. Por favor, hermano. Gracias. 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 Muy buenas tardes, querido hermano y camarada, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, queridos compatriotas constituyentes y demás integrantes de la Junta Directiva. Me permito enviarle un saludo combativo y revolucionario en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano a nuestro heroico pueblo de Venezuela, protagonista de estas horas de la patria y de la batalla definitiva hacia la independencia económica. El pasado 2 de agosto del 2018 estuvimos aquí. El equipo de la vicepresidencia del gobierno bolivariano, que saludo y que me acompañan plenamente aquí ante ustedes. presentando el decreto constituyente para la supresión del régimen de ilícitos cambiarios y anunciamos desde ese instante al país lo que sería la presentación de un programa estructural de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Un programa que es el resultado del parto colectivo, sin la intervención del Fondo Monetario Internacional con sus recetas neoliberales. No, al contrario, un programa que si bien ha contado con la opinión y la asesoría de expertos nacionales e internacionales, también está impregnado fundamentalmente del poder popular, de los movimientos sindicales, comunales, líderes de base de las comunidades, jefe de calle de los CLAP, entre otros movimientos sociales y revolucionarios. En tal sentido, el viernes 17 de agosto, el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la Nación anunciando un conjunto de decisiones trascendentales para la vida nacional, nuevas e innovadoras fórmulas que apuntan hacia una nueva situación productiva. Estas nuevas y revolucionarias fórmulas tienen como uno de sus objetivos fundamentales garantizar una estricta disciplina fiscal que permita hacer frente a la inflación inducida y adecuar la emisión de dinero necesario para los presupuestos, que además permitan el desarrollo integral de todo el país. Esta importante premisa de disciplina fiscal busca respaldar las emisiones en las divisas generadas por la activación del nuevo aparato productivo tradicional y no tradicional, enrumbando a Venezuela hacia la meta del déficit fiscal cero. Es por ello que estamos aquí, en cumplimiento de la instrucción del compañero presidente, participando en esta sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar un conjunto de proyectos de decretos constituyentes para establecer una nueva política fiscal y tributaria en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Debemos comenzar por afirmar que el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica implica derrotar de raíz los elementos de la guerra criminal contra el pueblo venezolano, como es el caso del marcador del dólar criminal, la imposición indebida de precios dolarizados que vulneran incluso las llamadas leyes del mercado con las que tanto se jacta la oligarquía venezolana. El nuevo comienzo es un sistema virtuoso que busca la consolidación de la vía venezolana al socialismo en el marco de una dinámica que retome los equilibrios y con mayor pertinencia y realidad histórica de la Venezuela de hoy. Es por ello, apreciados constituyentes, que el presidente Nicolás Maduro ha procurado a través de este programa fortalecer nuestro modelo socialista bolivariano de inclusión e igualdad. Se trata, como ha dicho el presidente Maduro, de un nuevo esquema, de nuevas reglas de juego de nuestra economía, para neutralizar los mecanismos de la guerra económica que han implantado y que tanto daño le han hecho a la vida nacional. De allí, que el eje central del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica es, en primer lugar, fortalecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Especialmente de la clase trabajadora nacional, es el centro, o mejor dicho, es el fundamento estratégico del programa, la fuerza del trabajo, la fuerza del trabajo y no del capital. En segundo lugar, el desarrollo acelerado de las potencialidades productivas de nuestro país, de todos los sectores económicos y productivos de la vida nacional. Tenemos que producir lo que comemos, lo que vestimos, lo que calzamos. Vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos en petro y en divisas para el relanzamiento acelerado de los motores de la agenda económica bolivariana, ahora con un esquema de anclaje en el petro que acabará con las distorsiones y evitará el robo y contrabando de los bienes que le pertenecen al pueblo venezolano. La reconversión monetaria devuelve la fortaleza a nuestra moneda e imprime mayor eficiencia, claridad y facilidad en los manejos de efectivo por la población. Esto hace más sencillos y manejables los cálculos presupuestarios para el gobierno bolivariano y facilitará las transacciones del día a día de nuestro pueblo y de todos los sectores de la economía nacional. El anclaje de todos los elementos de la economía, monetarios, fiscales, cambiarios, fijación de precios, salarios, cálculos de valor y asientos contables, se harán a través de la implantación del petro como una segunda unidad de cuenta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, adicional al Bolívar Soberano. Diariamente, el Banco Central de Venezuela publicará el precio del petro con respecto a otras divisas. El petro, compatriotas, será el referente social de la estabilidad económica del país. Me permito presentarles hoy la primera publicación oficial del Banco Central de Venezuela de nuestro petro y su equivalente en Bolívar Soberano. Y aquí está el petro, referencia en otras divisas. El yuan en referencia con el petro, el euro, la lira turca, el rubro, el franco, la rupia, el dólar y todas las divisas van a estar referenciadas a nuestro petro. Por su parte, ya decíamos que el nuevo esquema salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro, que es medio petro, apunta de manera directa a la recuperación del poder adquisitivo de la población venezolana. Con este nuevo salario, anclado en el petro, junto al sistema de protección del carnet de la patria y los CLAP, el subsidio directo del combustible, al transporte público, a la población en forma general, la mayor inversión en salud, educación, viviendas, lograremos que todo nuestro pueblo recupere la capacidad de adquirir bienes, el vivir viviendo que se había visto afectado por la guerra económica, el precio artificial del dólar criminal y el contrabando de las mafias del bachaqueo promovidas desde Colombia. Ahora bien, ustedes saben que ahora estamos en una puja importante. debo informarle a esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente que hemos venido hace rato de tener una reunión importantísima con los principales empresarios de la agroindustria nacional. Las 33 agroindustrias más grandes y productivas de Venezuela. Y hemos firmado hemos firmado un acuerdo para fortalecer la productividad y proteger la estabilidad de los precios para toda Venezuela. que se va a con los principales de la poder que se ha aquí está Aquí está el compromiso de toda la agroindustria que genera el alimento de nuestro pueblo y hemos acordado precios con ellos que serán publicados a partir del día de mañana por el Ministerio de Alimentación para que el pueblo conozca los precios acordados y que se haga respetar este acuerdo de fortalecimiento productivo y de estabilidad de los precios. Sin embargo, ayer también veíamos de nuevo el rostro fascista de los que representan la época oscura de Venezuela, la noche larga de Venezuela, los que representan al capitalismo salvaje, a los que dieron un golpe de Estado en el 2002. Ayer escuchábamos unas infelices declaraciones de los representantes de Fede Cámaras amenazando de nuevo la estabilidad política, la paz de la República. Y cínicamente pedían ellos a sus trabajadores que salieran a las calles en contra de las medidas de protección y de incremento salarial que el presidente Maduro decretase en favor de las mayorías. Ahora bien, hay que recordarles a ellos, pues fueron unas fuertes declaraciones, pero hay que recordarles a ellos que el pueblo ya está en la calle desde el 2002. Ese pueblo que salió el 2002 y que los barrió menos de 24 horas luego de un golpe de Estado está en la calle. Esa clase trabajadora está en la calle. Y sepan, señores de Fede Cámara, que estamos en la calle. Y si nos toca salir a buscar a alguien, precisamente iremos por los de Fede Cámara y estaremos con el pueblo y con la clase trabajadora defendiendo el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ahora bien, ellos han tratado de manipular a la opinión pública nacional. Han tratado de justificar los mecanismos de guerra económica que dirige precisamente Fede Cámaras y que todos ellos forman parte de la complicidad de la complicidad y de la macabra política de desestabilización golpista que se genera desde Colombia. Todos ellos, todos ellos, dicho de paso, son una burguesía parasitaria. Sin embargo, hoy me permito ante el país aclarar cualquier duda. Hemos firmado con el sector agroindustrial este acuerdo y le hemos expresado cuál es la ruta de estos 90 días para la estabilidad definitiva y el crecimiento económico nacional. Uno de los temas centrales es el pago del salario, el complemento del pago del salario. Lo asume el gobierno bolivariano, lo ha asumido directamente el presidente de la República. Y el pago del salario es para toda la población económicamente activa, toda, el 100%, para que nadie justifique el alza de los precios y de nuevo pretendan por esa vía de la guerra económica robarle el salario a los trabajadores. En consecuencia, quiero ante la Asamblea Nacional Constituyente explicar en detalle cuál va a ser el mecanismo que hemos acordado con todos los sectores de la economía nacional para cumplir con esta importante decisión. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica contempla un esquema de pago del diferencial de nómina por un lapso máximo de tres meses. Esta decisión está dirigida a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, independientemente del número de sus trabajadores que tengan en nómina. podrán optar a este beneficio los trabajadores y trabajadoras en condición de independencia laboral. Es decir, los sectores no formales también van a ser protegidos por la medida. Comerciantes, taxistas, mototaxistas, trabajadores independientes, todos, estamos hablando del 100% de la población económicamente activa. La actualización de los datos nominales de los trabajadores se realizará a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, señal, aquí saludo al superintendente José David Cabello. Y todos los empresarios de este país conocen los sistemas de ambas instituciones. La Plataforma Patria será el canal para ejecutar el pago de los trabajadores. Las empresas que quieran registrarse deben estar inscritas en el señal y deben tener sus nóminas cargadas en el Seguro Social y, valga la cuña, deben estar al día con la seguridad social también de sus trabajadores. Desde el próximo jueves 23 de agosto del 2018 estará habilitado el portal institucion.patria.org.be donde las empresas podrán interactuar con nosotros. En aquellos casos en que una empresa tenga desactualizada su nómina o en aquellas situaciones en las que una empresa o trabajador independiente no esté registrado en el Seguro Social, podrán registrarse en el sistema TUNA del Seguro Social de manera online, o sea, por Internet. Todos los trabajadores, inclusive los llamados no formales, que trabajan por cuenta propia pueden ingresar al portal electrónico www.patria.org.be en el enlace laboral donde podrán completar una serie de datos ahí requeridos. Es de hacer notar que hasta los momentos se encuentran ya registrados en esta plataforma más de 2 millones de trabajadores. Esto es un signo de confianza fundamental. La clase obrera está con el gobierno bolivariano, no con Fede Cámara, está con la revolución bolivariana, está con el presidente Maduro, no con Fede Cámara, no con Fede Cámara, La clase obrera está con el presidente Maduro, no está con la oligarquía. En materia fiscal y tributaria, que es el tema que nos trae aquí, en el marco del nuevo comienzo económico, el gobierno bolivariano busca establecer una amplia y profunda reforma tributaria que persigue como objetivos el incremento de la recaudación para disminuir el déficit fiscal y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos fiscales. Vamos a un déficit fiscal cero, un nuevo modelo económico inclusivo y un nuevo modelo económico inclusivo con una economía justa y sana. Por tanto, dando cumplimiento a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, vengo acá, venimos acá, en la vicepresidencia económica, para presentar ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente este conjunto de propuestas para avanzar en la definición de la necesaria reformulación de la política fiscal y tributaria del país. Aquí vamos a aplicar la premisa de justicia que Chávez nos enseñó de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. El que más tiene, más paga, y el que más necesita, más lo vamos a ayudar. En materia de impuesto al valor agregado de IVA, se propone incrementar la alicota en cuatro puntos porcentuales para ubicarlo en 16%, manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales para el bienestar del pueblo venezolano. Queda exento del pago de IVA, la comida, la medicina, la electricidad, telefonía, agua, potable, otros servicios como el gas y las necesidades básicas para la satisfacción de nuestro pueblo. Proponemos que la declaración del impuesto al fisco cambie su periosidad de quincenal a semanal y el pago se realice con base al impuesto declarado semanalmente dividido entre los días hábiles de la semana a través de anticipos por parte de los contribuyentes especiales, conforme a las providencias administrativas que el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanza realice a través de los órganos competentes en materia tributaria una vez aprobado el decreto constituyente. En segundo lugar, en materia de impuestos sobre la renta, se propone establecer el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales, con excepción del sector financiero y asegurador, que será del 2%. Se fija el rango para el pago de anticipos mensuales por concepto de impuestos sobre la renta entre el 0,5% y el 2% para los grandes contribuyentes. En materia de impuestos a las grandes transacciones financieras, como tercera propuesta que traemos esta tarde, se propone incrementar la alicota en 0,25 puntos porcentuales para ubicarla en 1%, estableciéndose en un rango entre 0 y 2%. Se fija un rango entre el 0 y 2% para el universo de contribuyentes especiales, exceptuando el sector agroindustrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional. Estas medidas de reforma tributaria se enmarcan en una estrategia macroeconómica de estabilización y recuperación integral de la economía, cuyo objetivo primordial es combatir la inflación y eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal. Vamos a hacer una revisión estricta a la calidad del gasto público, preservando siempre, privilegiando siempre la inversión social para nuestro pueblo. Con el fin de optimizarlo y cuidaremos cada Bolívar soberano para que sea usado de manera eficiente en favor de nuestro pueblo. Finalmente, me permito citar para el cierre de mi intervención un extracto de la intervención del constituyente Jesús Farías, que se hizo el día que presentamos la propuesta derogatoria del régimen del ilícito cambiario. Cito, entonces, camarada, pienso que estamos en un momento muy importante en la historia de nuestro país. Una oportunidad que se va a traducir en un salto fundamental de la revolución bolivariana, con un nuevo sistema cambiario, con estímulos a la producción, con estabilidad de la moneda, con incremento en la producción de petróleo, con una eficiencia máxima en la inversión de los recursos del Estado, con políticas monetarias y fiscales eficientes. Con ese programa económico vamos a garantizar nosotros la recuperación económica de la patria. Es dar el salto adelante, la revolución económica como la llamaba el comandante Chávez. De las crisis dicen, nacen las oportunidades. Bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad en función de la paz, en función de la soberanía y en función del pueblo venezolano, del proyecto del comandante Chávez. Cierro la cita, nosotros decimos amén, venceremos. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. 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 Es lo que ocurre hasta ahora en la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, expresión del vicepresidente sectorial de Economía, Taret El Aizami, presentando las propuestas de reforma de leyes en el ámbito tributario que va a un incremento de cuatro puntos al impuesto a valor agregado. El IVA también, lo que es el adelanto del 2% del impuesto sobre la renta que se incremente el impuesto a las grandes transferencias financieras. Vamos ahora a escuchar al presidente del ANC. Superintendente, viceministro que lo acompaña. Creo que Venezuela está en una época creo que estelar de un arranque. Nosotros asumimos la la contraofensiva, el contraataque político el 30 de de julio del año 2017. Nosotros pasamos a la contraofensiva en política con esta Asamblea Nacional Constituyente. La derecha se desfiguró en todo el país. Tenemos una deuda. El comandante Chávez siempre decía que había que poner lo político delante de lo económico. El comandante Chávez siempre lo dijo. La estabilidad política para meterse en el tema económico. Creo que a partir del día 20 de agosto nosotros pasamos al contraataque en lo económico. y no quiero ser pecar de exceso de optimismo pero creo que la derecha venezolana y sus voceros es tan peor que los voceros políticos el 30 de julio de 2017. No solo no han reaccionado sino que los pocos que han reaccionado lo han hecho mal muy mal ante ellos mismos. El espectáculo de hoy de la asamblea no le están llegando cosas ahorita y da pena eso. En verdad. Pena. Insultándose. Aunque tú tienes tus hijos fuera de Venezuela y por qué ahora si tú estás fuera de Venezuela no te vienes para acá a echarle bueno dicen groserías pues ahí en esa asamblea burguesa. Aquí también decimos pero decimos con cariño no para insultar a los demás no para no para insultar a los demás yo me imagino cuando salen los voceros de Fede Cámara hasta la CTV compañeros hermanos trabajadores y trabajadoras salió un vocero de la CTV por ahí a opinar porque ellos dicen ellos dicen el paquetazo rojo dicen ellos lo que queda de la de la CTV dijeron no Nicolás se equivocó no eran 180 mil 80 millones de los viejos sino 18 millones en el aumento de del salario de los trabajadores no si fueron y uno no está autorizado a decir más cosas porque porque es toda parte de un gran programa pues de un gran programa yo me imagino yo me imagino de verdad estoy de acuerdo a lo que a esos extraordinarios de la economía de la derecha y a los voceros de los partidos políticos decirle a la gente no te registres en la página Tuna no reciban los bonos cuidado y la gente haciéndole caso se ponen su gorra no vale no necesitan ponerse gorra es por internet ni lente usted se pone su computadora no se ponga lente ni gorra no lo vamos a grabar esto es para todos los venezolanos y todas las venezolanas ahí la gran diferencia entre una propuesta hecha entre una propuesta hecha con seriedad donde se pone como centro al ser humano a la persona al hombre a la familia al trabajo al trabajo no al capital que va a tener fallas a lo mejor va a tener fallas unos errores pero para eso estamos nosotros para ir enderezando el barco hasta donde tengamos que enderezarlo estructuralmente le dolió a la derecha algunos pueden decir le faltan algunas cosas es probable nosotros tenemos una revolución yo confío perdónenme yo tengo mucho respeto a esta asamblea nacional constituyente profundo respeto a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes mujeres y hombres yo en lo personal confío profundamente en el hermano Nicolás Maduro de verdad le tengo un profundo respeto a Nicolás Maduro en lo político como revolucionario como revolucionario ha aguantado lo que muchos primero que jamás aguantarían de los que lo han criticado jamás aguantaría en la mitad de esa presión le hubieran temblado las piernas y lo ha aguantado por amor a un pueblo también por amor a un pueblo yo pido hasta ante esta asamblea nacional constituyente compañero Tarek esto se me ocurrió ahorita si no funciona bueno no importa pero se me ocurrió ahorita yo pido ante esta asamblea nacional constituyente que le demos un voto de absoluto apoyo al presidente Nicolás Maduro en todas las decisiones que esté tomando y pido pido yo lo dije lo dije inicialmente y lo dije inicialmente que el compañero Tarek traía las propuestas de ley para ser discutidas para ser discutidas y y debatidas pero yo me atrevo me atrevo a hacer una propuesta audaz aquí la hago de verdad de mi corazón para mañana es tarde para mañana es tarde que esta asamblea nacional constituyente compañero Tarek aprobemos nosotros hoy ya de una vez estas leyes que usted trajo y nos metemos luego en las discusiones que sean necesarias y si hay que hacer alguna modificación alguna reforma yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro y la traemos nuevamente aquí pero para mañana ya es tarde yo propongo hasta esta asamblea nacional constituyente si ustedes quieren que se apruebe el decreto constituyente de reforma de la ley que establece el impuesto al valor agregado el cual entra en vigencia a partir del día primer día del mes de septiembre de 2018 los constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado que se apruebe el decreto constituyente que reforma el decreto con rango valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras el cual entra en vigencia a partir del primero de septiembre de 2018 las constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado decreto que se apruebe el decreto constituyente que establece el régimen temporal de pago de anticipo del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales el cual entra en vigencia a partir del primero de septiembre de 2018 las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre quedan pues compañeros vicepresidentes aprobados los decretos presentados y por qué digo esto victoria 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 popular victoria 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 popular aquí no hay nada nada para perjudicar al pueblo no los sistemas tienen que adecuarse con tiempo suficiente los sistemas informáticos para que se le dé cumplimiento a esto la gente debe informarse mientras más rápido se haga para que nadie vaya a salir mañana a decir yo no sabía los primeros que van a salir que yo no sabía era la derecha es la derecha entonces perdónenme que yo haya hecho esta yo me había comprometido que cada cosa que trajéramos aquí lo íbamos a discutir pero creo que esto como que decía Alfaro en el retardo está el peligro en la demora está el peligro el hoy Alfaro en la demora está el peligro nosotros estamos haciendo una revolución vamos a todos a la calle vamos juntos a la batalla a la victoria junto con Nicolás nosotros venceremos unidos solo venceremos unidos que viva la revolución bolivariana que viva el comandante Chávez que viva que viva Nicolás Maduro que viva que viva la patria que viva que me falta ahí bueno yo yo voy a firmar esto de una vez oyeron el nombre ya que autorizaron yo firmo cualquier cosa me van a visitar firmo el nombre no pero usted me va a visitar yo asumo la responsabilidad pues no importa me gustan las ales de mango acompanyará el presidente Nicolás Maduro Moros en esta lucha contra la guerra económica él decía también claramente que estos decretos, pues, que buscan tener rango legal ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, de una u otra manera buscan neutralizar los efectos de la guerra económica. También, entre otros anuncios, anunciaba en materia fiscal y tributaria... Es lo que ocurre a esta hora. De manera audaz, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha decidido por unanimidad la plenipotenciaria aprobar las tres reformas presentadas por el vicepresidente sectorial de Economía para todo el régimen tributario que va a buscar el déficit tributario cero. Vamos a ver las declaraciones de inmediato, de Diosdado Cabello. Con la humildad que tiene Nicolás de toda la vida, los que lo conocemos sabemos que es así. Nos ha pedido ayuda. Y esto es una... propongo aquí, para el martes, presentar un acuerdo, martes 28. Porque este no es un tema nada más. O sea, Tare no puede irse a los comercios. Sí puede irse. Pero solo Tare no debe irse. No solo Tare debe irse. Esta Asamblea Nacional Constituyente debe hacerlo, pero nuestros hermanos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, partidos, todos y todas, debemos irnos a la calle. De que se haga de esta Asamblea Nacional. Invitamos la semana que viene a los gobernadores a firmar un gran acuerdo nacional para apoyar al compañero Nicolás Maduro con todo este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. La Asamblea Nacional Constituyente, al lado de nuestro pueblo, al lado de la Revolución Bolivariana. Señor Secretario, ¿habrá algo en otro punto por ahí que tengamos que aprobar rapidito? Las razones por las cuales usted convocó esta sesión, señor Presidente, han sido vistas en su totalidad. Fidel es muy formal, ¿verdad? Fidel no se ríe con nada. No se ríe con nada. Es más serio que una pistola ahí. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros salimos de aquí y nos vamos para la calle a marchar junto al pueblo. Y nos vamos con el pecho y el corazón lleno de fuerza revolucionaria. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia nosotros venceremos unidos junto al compañero Nicolás Maduro, junto a nuestro pueblo y al legado del Comandante Chávez y del Libertador Simón Bolívar. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! ¡Venceremos! ¡Vámonos para la calle pues! ¡A la batalla y a la victoria! Momento histórico, lo que se vive en ese recinto, Palacio Federal Legislativo, donde sesiona la Asamblea Nacional Constituyente. Acaba de probar la plenipotenciaria con el voto de 545 representantes. Es decir, de manera unánime y de forma directa, todo lo que fueron las tres propuestas de reforma tributaria de nuestra República. ¡Gracias!